Entonces yo cuando voy así carnal, me gusta venir porque Puta madre, eres bien imponente Mira güey, toda esa madre güey, te ves bien Yo lo veo, me siento bien insignificante güey Y digo nomás, es que Que perro güey Hay pinturas? Voy güey Otro pedo Ya me atorré Ahí esta, a la ver Ahí esta, miren amigos Hemos llegado a la famosísima cueva bocona Oh no, esta bien cabronzata carnal Miren Que pido Bien amigos, pues el día de hoy Vengo aquí con el camarada Rolando Y con el compa Marcos Que vinimos aquí a darnos una vuelta Por donde están las pinturas rupestres En olla de Cintora Así que vamos a ir caminando Por este sendero amigos Porque pues no hemos pasado este Este camino Hemos bajado en moto Pero caminando no Así que pues hoy vamos a ir a A buscar esas pinturas rupestres A ese camino ¿A ese camino cómo se le puso carnal? ¿Cuál es? De acá Ahí El caracol ¿Por qué carnal? ¿Está en espiral? No se le puso nada como el zig zag ¿Zig zag? No ¿Y por qué no le pusieron zig zag güey? Ese fue el caracol no Pues aquí es donde empieza El camino del caracol amigos Aunque dicen que no tiene nada que ver Con un caracol Ah porque está en zig zag Pero pues aquí empieza amigos Anda con los caballitos a los cuacos Vamos a hablar Vamos a hablar Vamos a hablar Sí Vamos Vamos Sí Vamos Álice Pero ya se vino otro copa ¿Usted cómo se llama carnal? Sí ¿Cómo te llamas? Santiago Ese es todo chaco Vámonos aquí ya A la verga A la verga Ya apenas venía subiendo Santiago Ya nos lo llevamos Ah pues aquí ya estamos Salimos colindando a la primera casa ¿Verdad? Se ven los Tumbones Ahí colgados Mira Entonces yo cuando voy así carnal Me gusta venir porque Puta madre Es bien imponente Mira güey Toda esa madre Te ves bien Yo lo veo Me siento bien Insignificante güey Y digo no más Es que Qué perro güey Mira desde arriba Mira es que hay unas hormiguitas Acá abajo Yo cuando estás ahí güey Ahí te vas a perder Ahí güey Ese día también nos perdimos Ya no sabías ni qué pedo Ya no sabías Nos quedamos güey Nos perdimos Sí güey Díselo que te pones hasta allí Un rato Pero mira no manches No se veía así güey Porque Andaba yo estaba bien secote Brother Sí güey No sé qué más perro güey Ahorita entonces vamos a ir a Cuala A la bocona A esa A la máquina Pues esto es algo de lo que te puedes encontrar En el interior de Olla de Cintora Come on, come on Let's go and do it No, así está pesado Pues ya vamos Vamos en camino todavía Empapado de sudor Ahí vamos Hay pinturas Sí güey Voy güey Otro pedo Meta ¿Dónde? Ya me atorré Ahí está A la verga Ahí está A ver A ver A ver A ver A ver A la máquina Sí es cierto Mira güey Aquí Ahí están las Culebras Mira la verga Sí es cierto Mira ¿Eso qué es güey? Como un 8 o no? ¿No qué verga? Hasta una DN No hasta parece hermano Acá de subió a todas las 2 Mira Fue como 3 círculos güey Ahí va Mira padrino Esas son como 2 personas de la iranda ¿Qué pedo? Es como un lagartijo güey Mira güey Aguanta ¿Qué pasa? Ahí está otra pinturía ¿No güey? ¿Qué pedo? Ah sí es cierto Tira Qué perrón Estoy tocando años de historia Mira hermano Si se ve el pigmento Mira hasta acá Continúa carnal La pintura Está grande no Si estaba grande carnal No se ve por ahí otra Qué chingón Pues al parecer amigo Se acaba de encontrar Mi amigo Mi compo Marcos Otra cueva Ahí vamos Se lo sabe la subidita eh ¿Verdad? Pargo Empego A la vera Aguas bro Aguas Debes agarrar mejor esta madre Cuidado Pinche puta ¿Haces de peorita? Sí ve Aguanta Tiene la carcasa A la vera ah no manches tío se ve bien perronzote chale wey todo sistema de cabarras era creo que yo he venido con bencho para acá pero es que viene no rega nada el pedo no por ahí se va a hacer otra cubita esto si lo rascaron ya aparte de ahí si wey ahí se van a recoger lo que salió ahí como torsón iren amigos tanto pedradón pero se ve bien perro le ven a hacer algo y si si a otro pedro miren por aquí venimos voy a brincar árbol que se cayó aquí vamos amigos todavía vamos en ascenso a la cueva bocona pero ya casi llegamos miren por aquí venimos al parecer amigos ya llegamos a la bendita cueva bocona vamos a ver que tal a la máquina primera impresión algo de poder no los primeros dibujos a la bestia subieron por ahí no si no ahí como pueden ver amigos ahí está una pintura de color rojo y en las fladeñas hay como otros pinturitas a ver vamos a ver que más encontramos aquí en la cueva la famosísima cueva bocona está bien cabronzota carnal bien amigos hemos llegado a la famosísima cueva bocona oh no ahí está bien cabronzota carnal no sé que ya habían venido a este no habían visto aquellas no no una y otras pero 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 ya tienen chingos que no 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 manches se ve bien que es genial se pasan de lanza y yo andá si güey no no se ve bien que es genial no no pero esta es la pintura de antes y la rupestre hermano es la chida no mames perra visto tortuto ¿verdad? abajo y más güey y está yendo abajo de aquí porque hay más güey y puede ir más paridas y puede ir más paridas para que los grabe ese niño más cerca mira podrino a ver aquí sí aquí sí aquí sí aquí sí aquí sí aquí sí como 200 no se atropea güey de allá como se miraba para acá aquí es más alto que allá güey allá se ve en el cantón jajaja ah no manches se ve bien el perro tío si güey por ahí ponle a a tu chunis ¿sí? tal vez güey y si el agua sí tal vez sí según no saben tocar güey ¿no? si podrían ok podrían no lo toco no no pues mejor no lo toco mira aquí se ve otro color negro no eso ahí ya vinieron ya pintaron estos güeyes que vinieron a pintar acá sí güey por aquí se el rojito se van a dar los rojitos que se ve como entre a ver pásame la lamparita carnal de la mochila güey también no está otro ya están medios borrosos pues ya pero ahí se ataza güey sí lo voy a echar aquí hoy ya tiene un putero de años güey no sé cuánto será pero oye yo digo que ya tiene es como caca blanca ahí es como caca blanca ahí güey porque se para un paloma y tú cada vez sí ahí viene el anexo de atrás de ahí un regalito para el hombre para ver allá me pongo mira padrino se metió en el hecho güey ahí mira güey sí güey mira ahí otra es como una de estas como una aguilera yo diría que como un monito como un lagartija no sé güey sí como una lagartijona ahí me va a ir a acá tengo borradas creo que acá en la tía ya estás abajo también es mucho bueno ahí también ahí ahí arriba igual mira las gallinas como son bonitos ya se ve chida ahí en la esquinita yo traigo otra otro pedo tío debajo y más debajo de la ira no otro pedo tío si no que juegue más güey pero esta esta bien perronzata todavía si güey es la que más se ve no si no pero que será como esa es como una persona no es que es como una persona porque esa atrella está como un penacho como un penachito y esta en otra ira ahí y estas son dos saches ira que significará no sé güey y ahí arriba se ve como otro ira como una aguilita otra persona pero como un penacho más chico este es un penacho pero más chiquito ahhh que perron jajaja no hay más o qué si güey no güey que están las únicas pero que más ira porque ya están las únicas las dos disimples ya voy no manches ira con esta vista me quedo yo que opinas tú de todo esto martín chalo digo santiago todo chido todo chido miren amigos estamos en el interior de la cueva bocona dice que se puede ver el fondo es la olla de cíntora chachachán chachachán pues ya lo ven amigos en esta cueva van a poder encontrar todo esto que estamos viendo a continuación inclusive pinturas rupestres que más puedes pedir ahhh ahhh murcilagote un covid puro covid y ese partido va a ser una fogata este todo padre y no 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 otro pedo aquí un líquido mira hay está el murcielaguillo huele 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 Gracias.